Al final alguien, obviamente, me imagino que alguien lo pagó y se fue, pero digo yo, ¿qué quieren que el presidente se vaya caminando a Estados Unidos en colectivo o en moto como el Che Guevara? Atención, porque el Kun Agüero sufrió un accidente, un accidente en una moto de agua. Atentos con lo que pasó con el Kun Agüero en el día de hoy, luego de que curiosamente saliera a hablar en favor de Javier Milei. ¿Es toda una coincidencia o realmente hay algo detrás de todo esto? Por ejemplo, hasta el 10 de diciembre, por ejemplo, Javier Milei no es presidente, porque es presidente electo, y solo hablan de un avión privado. Y yo digo, pero escúchame, si todavía no es presidente, ¿cómo paga un avión privado del Estado? Al final alguien, obviamente, me imagino que alguien lo pagó y se fue, pero digo yo, ¿qué quieren que el presidente se vaya caminando a Estados Unidos en colectivo o en moto como el Che Guevara? ¿En qué quieren que el tipo lo financiaron seguramente y se tomó un vuelo privado? Pero las vuelveses que escucho, yo te juro, no entiendo nada, pero bueno. Primero tenemos esta declaración del Kun Agüero, hablando de Milei y hablando de una cuestión bastante lógica, ¿no? ¿En qué se va a transportar el presidente electo Javier Milei si no es en un avión? ¿En qué va a ir? ¿En moto? ¿En auto? ¿En bicicleta? Realmente no sé. Además, todavía no es presidente de funciones, así que no lo pagamos con nuestros impuestos al avión, queridos amigos kirchneristas que están llorando desde hace varios días con este detalle del viaje de Milei a los Estados Unidos. Pero luego de que justamente el Kun Agüero saliera a bancarnos a Milei, muchos medios se hicieron eco de la siguiente noticia, que vayas a ver uno de dónde salió. ...a Miami y está vinculada a la información del Kun Agüero, Darío. Sí, atención, porque el Kun Agüero sufrió un accidente, un accidente en una moto de agua, está en Miami preparándose para el partido de leyendas de la Conmebol. Sufrió un accidente y está internado, en principio no de gravedad. De acuerdo a lo que nos cuentan, su estado de salud es bueno, aunque sufrió cortes y raspones. Insistimos, en la zona de Miami, andando en una moto de agua, se accidentó el Kun Agüero y está internado en un hospital de Miami. ¿Por qué está en Miami? Porque en los próximos días se iba a disputar, se va a disputar, un torneo de leyendas allí en la Conmebol y del mismo iba a formar parte, veremos si puede, de acuerdo a las lesiones, el Kun Agüero. El goleador está junto a su novia, Sofía Calzati, quien actualmente se encuentra viviendo en Miami después de una crisis que tuvieron de pareja. ¿Cómo un participante de los Martín Fiorro latino? Claro, claro, porque está allí, viste, digamos, él tiene una vida donde hoy le permite sus actividades, viajar por diferentes lugares. Tiene una casa gigante, enorme, una mansión allí en Miami. Le gustan los deportes acuáticos y sufrió este accidente del que por ahora tenemos esta información. Está internado, pero en buen estado general. Veremos si puede o no jugar el partido de la llena. Vos sabés que los golpes son comunes en este tipo de vehículos, ¿no? Las motos de agua, en este caso, o los esquí. Y el golpe normalmente siempre, la mayor parte de las veces, porque al saltar, viste, el oleaje o lo que sea, el golpe siempre a la altura del pecho o en el rostro, ¿sí? Por el tipo de golpe, al saltar, golpea y levanta, justamente ese, el manubrio, lo que sería el manubrio también. Veremos a ver si fue ese el golpe o una caída. Claro, por ahora nos dicen que tiene raspones y cortes, pero no se especifica el lugar del cuerpo. Algo que haya chocado con otra moto. Sí, digo que se te haya ido la moto de costado y en todo caso tenés un corte. Pero bueno, vamos a ampliar esta noticia internado en Miami luego de sufrir un accidente. A raíz de todo esto, el Kun Agüero salió a contestar en sus redes sociales, desmintiendo completamente este accidente que tuvo en su moto de agua, justo después de hablar en favor de mí. Y es más, las noticias eran, la última noticia que un abuelo era, el Kun Agüero habló de Milei y dijo esto, en la siguiente noticia, oh, se accidentó en una moto de agua. Una cosa realmente bastante particular lo que sucedió en el día de hoy. Hola gente, bueno, espero que anden todos bien. Ya saben por qué hago este video. No sé quién inventó que tuve un accidente en la moto de agua. Pero bueno, nada, hay amigos, familia, mi hijo, todo el mundo preguntando si estaba bien. Mi vieja llorando, así que la verdad que no sé qué decir quién inventó esto. Pero bueno, acá estoy, bien, todo tranquilo. Y bueno, gracias a todo el mundo que está preocupado, pero nada, no pasa nada. Dale, un beso. Chao, los quiero. Esto decía el Kun Agüero y dirán, che, es muy conspiranoico lo que estás diciendo. Pero la verdad que justamente todos los portales que estaban levantando, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que es decir, que seguía esta cuestión del Kun Agüero hablando de Javier Milei y luego la siguiente noticia citando a esta otra es el Kun Agüero internado. El Kun Agüero chocó, tuvo un accidente en su moto de agua, cosa que no sucedió nunca. ¿Por qué de repente los ojos de las mentiras puestas en el Kun Agüero? ¿Qué es lo que sucedió? Realmente no lo sé. Realmente no sé por qué han salido todos los medios al unísono con esta noticia falsa. Ahí lo veíamos, el Kun Agüero internado, accidente. La verdad que no tiene nada. Justamente aclarando toda esta situación, me parece bastante particular y extraña esta manera de salir justamente a decir que le pasó lo siguiente al Kun Agüero cuando es bastante chequeable, es simplemente que el Kun Agüero sabe decir miren, estoy bien como salió a decir, para que se caiga completamente toda esta mentira, toda esta berretada que quisieron inventar sobre el Kun Agüero. Pero como les digo, es mucha conspiración. Díganme ustedes en los comentarios si estoy loco, díganme, che, me parece que no hay un hilo conductor entre todo esto, pero justamente han salido de todos lados ahora, porque claro, los kirchneristas y la izquierda es tolerante y es abierta de mente, abierta de pensamientos, hasta que uno piensa en algo opuesto a lo que piensan ellos, sabemos que son fanáticos del pensamiento único y en las últimas horas han salido a querer matarlo al Kun Agüero por expresarse y por decir algo lógico, ni siquiera dijo, aguante mi ley, loco, hijos de pota, aguante mi ley. Entonces, simplemente salió a dar su opinión en un hecho con que tenés que tener dos dedos de frente para opinar así, tampoco es que hizo una reivindicación, no sé, del sistema de vouchers. La verdad que no, es algo bastante lógico lo que salió a decir el Kun Agüero y salieron todos a matarlo en Mal Salva. Y luego de que salieran todos los kirchneristas a matarlo en Mal Salva, los medios, bueno, varios medios bastante fines a lo que es el kirchnerismo o lo que queda del kirchnerismo, porque ya realmente después de lo que fue Cristina Kirchner ayer proclamándolo a mi ley presidente de la nación, no sé qué queda del kirchnerismo, cuánto queda del kirchnerismo todavía con vida, salieron justamente todos a instalar esta noticia falsa del Kun Agüero, algo bastante bajo, porque no es que salieron a decir, la lógica, ¿no? Salieron a decir, ah, el Kun Agüero tiene plata en un pariso fiscal, invierte afuera de la Argentina, difumaciones berretas que nosotros ya conocemos y a las cuales ya estamos acostumados, los resentidos de siempre, que no entienden que obviamente la gente tiene plata fuera de Argentina, porque la verdad que es una trituradora fiscal tener la plata en el país, es realmente tirar una gran parte de tu dinero. Pero uno hubiese esperado que salieran, en ese sentido, a decir este tipo de cosas, diciendo, ah, bueno, pero el Kun Agüero tiene plata afuera, porque tiene una sociedad afuera, porque tiene sus bienes afuera, y es un cipallo, ¿por qué sale a hablar del país si él vive afuera hace mil años, y esto y lo otro? La pelotuda es lógica que uno entiende de los quilleristas y de los zurdos de querer desprestigiar a un tipo exitoso, ¿no? Uno hubiese entendido que salieran con esa, pero además de salir con esa, porque salieron con esa, salieron con esta de que el Kun Agüero tuvo un accidente, cuando es muy claro que no lo tuvo. Eso me llama particularmente la atención, hasta el nivel que están llegando, con un tipo que realmente está muy al margen de toda la discusión, que salió a ser una opinión, como puede salir a ser cualquiera, o sea, con lo que es la llegada del Kun Agüero, ¿no? Básicamente, pero una opinión que tampoco es algo tan osado, lo que dijo, y aparecen todas estas cuestiones, empiezan a enturbiar la cancha. Eso es lo que pasa cuando alguien, porque claro, el mundo del deporte, el mundo del espectáculo, siempre se mantiene, o se mantiene al margen, o es de extrema media izquierda, y tienen que salir a protestar todo el tiempo, y salir a decir, este facho, lo otro, bueno, como vos, que recién ahora reapareció, ¿no? En el universo, recién ahora vuelven a aparecer un montón de muertos vivos, que no los vimos llorando por el hambre, por la pobreza, por un montón de cosas durante estos últimos cuatro años, y ahora sí los vemos llorando porque vienen por nuestros derechos, vienen por nuestros derechos. Claro, todo ese ambiente, o es de extrema izquierda, o se mantiene al margen para que no salgan los intolerantes de siempre a ensuciar la cancha. Pero como el Kun Agüero es un tipo, que la verdad, que no debe tenerle miedo a estos imbéciles, salió, opinó, dio hijo a lo que pensaba, que tampoco es que hizo una mega reivindicación de Javier Milei, tampoco es que salió a decir, oh, aguante. Sí, varias veces le ha tirado centros, habló de la dolarización, habló de un par de cuestiones, el Kun Agüero lo hemos escuchado varias veces, hablando en favor de Javier Milei, o hablando en favor de las ideas, por lo menos de Milei, pero ahora salió a defenderlo directamente, es una cuestión que se lo acusó, y ahora salen todas estas noticias. Y bueno, es como te marcan la cancha, ¿no? Es algo más sutil, si quieren pueden tildarme de conspiranoico, pero es así como te van marcando de a poquito la cancha para decir, mirá, vos estás tranquilo, no necesitas por qué meterte en este tema, o te vamos a ensuciar la cancha, o te vamos a salir a embarrar con esto, o vamos a salir a inventar e inventar que estuviste un accidente con tu moto de agua. Así es como te van de a poquito, marcando el terreno e indicándote qué es lo que podés decir y qué es lo que no. De repente te bajan de un evento, de repente te bajan de esto, de aquello, lo otro, te sale a ensuciar este otro, te empiezan a pegar, dejas de ser intocable. Bueno, eso es lo que pasan, y esa es la amenaza que sufren siempre personas de la talla del Kun Agüero con la importancia y con la relevancia que tienen. Si no opinan en favor a la corriente, si no opinan en favor al establishment, si no son de la ultra media extrema izquierda, básicamente. A partir de ahí, empiezan todos los problemas, empiezan todas las difamaciones, empiezan todas las cancelaciones, y que no les sorprenda que esta no sea la última vez que escuchemos una noticia falsa y rara respecto de lo que pasa con el Kun Agüero, por último va a seguir opinando, porque la verdad que también está en la reacción contraria. Uno puede asustarse y amedrentarse entre todo esto y dice, che, guarda, te van moviendo el avispero de a poquito y decís, che, por ahí no me conviene meterme en esta. Por ahí no me conviene. O decís, ah, ¿no quieren que me metan en esta? Me meto el doble. Y me meto a mirar en el doble y sé que les molesta y a mí no me van a mover de mi eje porque a mí no me van a influenciar y no me van a decir lo que tengo que yo decir y no me van a querer meter miedo ni meterme un apriete, ser un mafioso, no me van a hacer nada. Yo salgo y redoblo. Y si redobla el Kun Agüero, probablemente vayan a redoblar y vamos a estar nosotros aquí para bancar porque realmente, realmente, es muy bajo con lo que le han salido hoy y para mí no es coincidencia. Para mí no es coincidencia. Están marcando la cancha. No quieren que se les vaya de eje porque saben que los futbolistas no están con ellos. No quieren realmente cobrar un dólar oficial. No quieren realmente, el fútbol argentino también, los jugadores de la selección que no quisieron ir a la Casa Rosada, o sea, saben y tienen muy en claro que no los bancan, que no los quieren y que son héroes realmente, ¿no? Que hoy en día la gente los tiene como héroes. Entonces, claro, dije, no, pará, pará. Porque lo último que falta es que se nos desboque y que salgan a cruzarnos gente con la cual no podemos cruzarnos porque no van a poder salir a deslegitimar a todos los jugadores de la selección argentina o exjugadores como es el caso de Kun Agüero. Realmente la gente le tiene mucho coriño. No van a poder salir a deslegitimarlos a todos. Entonces, están queriendo marcar la cancha para que vayan viendo, no, mirá, con nosotros no se jode. Pero una vez que el primero, no, esto es como siempre, una vez que hay un discurso o que hay una tela sobre algo, ¿saben lo mismo? Con ser liberal era mala palabra. Apareció un loquito llamado a mi ley y empezó a gritar mucho y dejó de ser mala palabra, todos quisieron copiarse, no les alcanzó y terminó siendo presidente. Bueno, es cuestión hasta que uno diga, ¿saben qué? Me chupo un huevo. Salgan a infamarme, digan que tengo toda la plata afuera, díganme si pacho, hijo de puta. Yo voy a decir lo que pienso porque es el sentido común. Cuando, porque ya se está perdiendo el miedo, ya se ha perdido el miedo a tener sentido común. Hemos puesto un presidente con sentido común, lo cual es, no es algo menor en la Argentina, no es algo menor. Por lo cual, esperemos que el conabuelo siga expresándose libremente y no se deje amedrentar por este tipo de cosas raras. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal, a que des que tú me gustes y lo compartas con todo el mundo. Tenemos que seguir llegando a cada vez más gente. Llega a ver esto el conabuelo, la verdad que le mandamos un saludo gigante y si quiere venir a Blackpoint está más que invitado, por supuesto. Es difícil contactarlo, así que si él quiere mis mensajes están abiertos, por supuesto, más que nadie para él. Pero nada, señores, los que estamos viendo, no se olviden de suscribir, de compartir, de dejar su me gusta y bueno, por ahí lo ve algún amigo, algún abuelo, se lo pasa, paseselo, estaría buenísimo. Nos vemos en otro video.